para sacar nuestra región adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Félix Cémich, profesión abogado. Soy actual Ceremi de Trabajo. Trabajo aproximadamente como ocho años en servicio público. Contento y feliz de este desafío y la confianza que ha depositado en mí nuestro presidente Sebastián Piñera. Agradecimiento del intendente y los gobernadores. En los partidos de Chile Vamos, por la confianza depositada en mí y no le quepa la menor duda que vamos a hacer lo mejor posible el trabajo con la prudencia y tranquilidad.